semana número 3 de la nfl y aquí estoy platicando con mi morro el sando que llevamos años pues bueno siempre discutiendo de esto yo me niego misero que tal no te gustaba al principio si lo que pasa es que quiero una evitar el contacto con la cámara y otra es que quiero tenerte así como que ahora sí de frente sí sí pero es para este para este nuestro sports segment pero para un podcast tú crees oh my god y esta es otra cosa que necesito colaboración en comentarios este un espuma que estamos viendo aquí o esta espuma es parte de pues la acústica del estudio pero por alguna razón el adhesivo que tiene atrás no está pegando bien y se me están viniendo algunos lo estoy queriendo colocar y no me está funcionando así que alguien que tenga experiencia con mucho gusto por acá compartirlo pero bueno ya lo averiguaremos así que si de repente nos ves colocando alguno que otro detallito por acá nada más para que se vea chido ok te aventaste los diferentes marcadores de la semana pasada sí sí qué te pareció sigue igual verdad todavía como que medio impredecible sí un poco pero ya se ve que o sea como cada equipo es o sea cuáles son los competidores y o sea ya it's it's getting a little more clear y pues bueno viene la semana número tres hubo varios marcadores que me gustó unos perder me gustó unos ganar y pues bueno ahí vamos a ir viendo más o menos yo creo que me voy aquí a la semanita número dos déjame voy por aquí sí que comenzó quieres que comencemos ya una vez sí ok que te que te han dicho tus amigos tus otros influencers y tus seguidores de este podcast les has compartido porque han venido para capa que ha venido a este podcast a verlo sí 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 we're killing it we're killing it pero no no sé no me quieren mucho es que no ven mucho fútbol o sea jane ni supo que de andre hopkins está en los titans como crees sí no pero nada más que the texans suck oh no yeah something new bro something new no lo mismo pues sí nada más eso pero que los titans got lucky que le ganamos a los chargers pero oye que te dicen de tu español cuando te escuchan hablando en español dice que puede hablar español como yo pero claro que no le dije que no yo tampoco creo que sea muy difícil no es el mejor pero o sea yo entiendo más que sé cómo hablar pero sí sé cómo hablar y nada más o sea si quiero puedo decir cada palabra en inglés pero o sea me gusta i like to switch it up o sea de los dos o sea oye fíjate que hace poquito estamos en el mes de la herencia hispana o sea ese tema el de hispanic heritage empieza en medio del mes porque el 15 de septiembre es el 15 de septiembre el 15 de octubre los días que se extienden hasta octubre no te sabría decir en septiembre hay muchas celebraciones de independencia latinas en centroamérica y en méxico acaba de pasar el fin de semana esta anterior el 16 de septiembre el 15 de septiembre que es el día del grito el 16 se toma como descanso en méxico y es una fiesta muy importante porque se extiende hasta octubre no te lo sabría decir si sea por otras naciones o nacionalidades este pero yo creo que está muy chido cada vez va creciendo más y a mí a mí me importa más este que el sincremayo el sincremayo es gringo de hecho a mí me caga me caga no me gusta este porque son los gringos los que lo celebran pero pues está bien y lo que te iba a decir yo es de que estaba leyendo con este tema de lo de la herencia hispana yo no conocía el término de una generación no sabo no sabo no sabo no sabo qué es eso sí what the fuck bro tú no eres eso verdad claro que no yo hablo perfecto español yo soy no soy gringo ok no sabo español es la generación latina que no aprendió español y que estoy de acuerdo si no supe español it be your fault exactamente y si acusan a los papás de que pues no les enseñaron por una hecho de discriminación que pudieran recibir y estoy de alguna manera de acuerdo pero eso no estamos hablando de generaciones que pertenecen a ti o sea en los dos miles sorry tú eres de los dos miles todos hablamos español si queríamos hablar español creo que es como dos mil seis y después o sea dos mil dos tres cuatro o sea todos son o sea bueno pero después de eso pero es que no tiene sentido en esa época ya había más estaciones de música en español más estaciones de televisión en español pero hay muchos también de mi edad que son o sea tienen o sea o sea tienen mexican jeans o cosas así pero y no hablan español no y estoy de acuerdo si no lo aprendieron porque no se los enseñaron sus papás o si por circunstancias y posteriormente como tu primo y tu tu prima tu primo andy tu primo sofía lo fueron aprendiendo con el tiempo o no se los enseñó en este caso mi hermana y lo que hicieron ya después ellos al ver que no lo sabían como ustedes aprender está bien porque en el no sabo este comentario que lo vi decía que bueno que me siento latina y yo no creo que sea solamente el hecho de sentirte latino o de sentirte mexicano con la ascendencia o raíces mexicanas creo que es actuar un poco claro porque si dices o ya no sabo y vas diciéndote eso tú mismo no sabo y nunca lo quieres aprender o al principio fue la culpa de tus papás y después fue tu culpa pero bueno en fin este tú si no eres de esa generación verdad no claro que no yo soy mexicano no soy gringo puedo hablar español I'm mexican como comida mexicana I partake y todo eso este oye y te dicen entonces de que en tu español algunos si se sorprenden de cómo lo hablas no no sorprende todos saben que pues puedo hablar español pero me dice que puede hablar como yo pero no no puede su novia es mexicana verdad ella sí puede hablar de dónde es ella no sé méxico pero es mexicana de ascendencia mexicana ok perfecto este y pues bueno ya que entramos ahora ya pasamos eso vámonos ahora sí a todos tus seguidores chido thank you guys thank you adot supporters daughters adot supporters those daughters daughters yeah daughters my daughters daughters siempre enseñan mucho de support en los comments dicen wdad wbeto sí la he visto sí la he visto algunos que vienen y dicen I don't understand anything but I watch it here they love it they love it está chido no y sí le ha ido muy bien a este y muchos dicen que quieren que vengan de mi stream que tú vengas en mi stream hoy estaría chido eso eh si podemos hacer algo en mi stream sería algo diferente sí sería algo diferente para mí porque estar en el live ahí en el twitch sí se vea bien loco y tienes que hablar en inglés eso es lo que me cuesta trabajo aquí en el mío pa pa no 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 en el mío yo ya me he hecho la idea que en el mío es donde me cuesta trabajo ajá creo que el ir al tuyo o al de ustedes ahí no me va a costar trabajo porque ese es el ambiente sí en inglés en inglés o sea te tienes que tirar al ruedo un día vienes en mi stream y a mí no me importa la verdad yo siempre pensé y dije valoro mucho si ubicas al personaje de este ¿cómo se llama este personaje? el host del Night Show de ABC Jimmy Jimmy Fallon Jimmy el otro Jimmy Kimmel Jimmy Kimmel sí 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 el Guillermo Guillermo a mí no me molesta la verdad para nada como habla inglés ese personaje Guillermo es súper chistoso me encanta porque ubica su lugar y desde ese lugar él creció sí y le dio pues o sea fuera de los estereotipos de que siempre somos valet parking siempre somos peseros o sea los estereotipos que los gringos manejan él él se superó sí o sea él es un pues lo que es un ¿cómo se le puede decir? una psychic sí iba a decir psychic de un personaje principal del General Market pero bueno a mí eso siempre me gustó dije ah yo nunca hubiera tenido ningún problema si me invitan en un show en inglés de ser ese tipo de psychic como un comedian como un comedian un Guillermo a mí no me importaría porque yo me estoy burlando de mí o sea para empezar de ahí ya no tengo yo ningún problema sí un día viene ese mi stream pero hoy un día voy al tío dile en inglés que hey hey daughters yeah I'll be on hey dots switch stream soon soon hey espérate te estoy ya todo hay que decir come on the road no pues no sé no sé si puedes hablar nunca quieres hablar no 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 pero no lo prefiero estoy agarrando el cronómetro porque pues obviamente tengo que ir siguiéndome el tiempo que estamos por acá pero sí tengo que ir al canal tuyo pa que yo tengo un pedo contigo en serio muy en plan sorry por hablar de repente tan coloquial conmigo pero así le hablo él no me habla así ok pa porque has detenido tu contenido un poco en YouTube y por qué te has concentrado en Twitch estoy ahorita en un slump nada más de YouTube o sea se pone cosas difíciles o sea no es súper fácil tell me that bro no es no es lo más es más fácil decirte que hacerlo pero es es difícil estar consistent y por eso o sea estoy en el mismo problema que que tú que tú que estás tú ahorita pero tú pero tú de qué lado si tú ya lo habías comenzado y te había ido bien sí pero estoy cambiando mi content y o sea nada más no es lo más fácil grabar y una pregunta algunas veces nada más no es fácil y se puso muy duro el último mes o dos pero ya me estoy concentrando ya me estoy organizando estoy haciendo un calendar y espero ya o sea salir de este slump de mi o sea estar off right now que es como un bache o sea sí o sea nada más todos tienen ese momento en el trabajo donde no le está yendo bien y ahorita no me fue bien los últimos dos meses pero voy a acabar el año strong ok for sure y es algo en lo que vas a seguir haciendo el tema de YouTube o te vas a concentrar claro me voy a concentrar en los streams mucho porque los streams le está yendo bien y esa community es super strong o sea me encanta eso de Twitch pero también me voy a concentrar en los dos y puedo concentrarme en los dos porque ya que me ya que me salí de la escuela no tengo excusas o sea ese era un tema que quería dejar para otro episodio pero ya que estás por aquí ok pero esta es NFL week we don't have too much time to talk about that yo sé bro pero es que es inevitable tenemos que hablar de eso at some point en un podcast de verdad este es el sports segment es que me empiezo a sudar cuando empiezo a hablar de ese tema porque no dude we're gonna be fun we're gonna be rich no es que eso no es lo importante lo importante es que tú tengas una tranquilidad laboral en la que tú lo que construyas no quiero tranquilidad quiero max pressure porque I'm all in Jay Colt I put it all on A ain't no plan B no plan B we don't want a plan B no no estoy de acuerdo yo tampoco creo en los plan B sin embargo o sea si quieres todo ese pressure no te costaba absolutamente nada un año que te falta de carrera un año y medio y medio a quitar yo te dije que te había conseguido un contacto para que pudieras hacer esas materias que no te querían revalidar en U of H que te las revalidaran en un community college para que tú adelantaras eso y terminaras en el año nada más no tengo la energía para las escuelas elital I was gonna cheat entonces ¿de qué pressure estás hablando que te gusta? ese era realmente the pressure now I'm under pressure sí I like the pressure ¿cuál es el pressure? tell me no estoy en la escuela ahora y esto tiene que jalar ¿y el YouTube? ¿qué? y el YouTube que también lo pusiste en pause sí, ya sé pero I'm under pressure right now pero I'm gonna come out on top I'm telling you está bien everything's gonna be perfect man ok confía en Dios no, no, no no, no o sea estoy de acuerdo pero no metas a Dios aquí en esta broca cuando es una decisión tuya sí, pero God's watching over me o sea He assisted me in making this decision ¿por qué lo pones como parte de tus decisiones que estás tomando? porque that's God watching over me I'm his I'm his servant trust me bro todo está bien ok vamos a pasar con los siguientes resultados que van a servir para esta semana ok mommy mommy tiene degree de lawyer is she a lawyer has she ever used it ok 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 que bueno vamos a ahí está más no necesitaba la escuela no, no, no pero en tu mamá hizo ella es muy exitosa y ella es muy inteligente y puede hacer lo que quiera sin embargo es una persona si quiso sí pudo ser lawyer por supuesto pero fueron circunstancias distintas porque el momento de que tu mamá terminó la carrera que como sabes nos vinimos para acá tu mamá terminó la carrera estando acá en Houston embarazada de tu hermano vino y terminó la carrera aquí claro la termina ella y ella hubiera tenido que empezar nuevamente aquí más semestres de su carrera si no es que toda la carrera porque claro que siendo abogada en México y siendo abogada aquí es imposible revalidar materias en un punto en el cual tenga sentido tendría que no sé 100% 90% 80% de su carrera entiendo eso nos hubiéramos tenido que ir para México hubiera sido una situación distinta yo estudié mi carrera de comunicaciones y yo creo que no soy ni la mitad de estudiante de que es tu mamá sin embargo al menos me dio un apoyo distinto para competir en mi campo de trabajo contra otros ustedes son todo el apoyo que necesito no necesito un degree no ahí sí creo yo que cuando mezclas el tema de religión que Dios me está viendo y que mi decisión entiendo yo que o sea eres una persona que está ahorita creciendo y que obviamente tienes fe tanto en Dios como en lo que estás haciendo sin embargo tú también te estás poniendo una situación bien complicada como papá como papá yo no puedo no si estás no 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 hoy no lo estás viendo pero como papá yo no puedo estar de acuerdo en que trunques tu carrera cuando te faltaba técnicamente that's not my career este es mi career la escuela no that was my career este es mi career I'm already started on my career yo empecé mi career a los 18-19 años y todos van a empezar su career a los 20-21-22 I've been started on my career ya estoy 2-3 years deep into my career te refieres a la carrera de creador de contenido social media ok perfecto pero paralelamente a eso tú estás llevando un negocio cierto lo tuyo es o sea entrepreneur 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 estamos listos para tu canal entrepreneur ok y de qué se trataba tu carrera académica la que estabas estudiando tanto en Baylor y posteriormente finance pero I wasn't going to do anything in finance pa pero de algún modo llevabas también administración de negocios o sea no estoy diciendo que no me hubiera ayudado pero o sea prefiero no es essential a mi career o sea no es lo más importante o sea mucha gente va a ser en desacuerdo contigo a lo mejor porque mucha gente que te quiere no mucha gente en general de tu industria pero muchas personas no entienden o sea si ustedes están en la posición que yo estoy en mis zapatos o sea tú ves si estoy tan successful o sea no estoy I'm not bragging o nada así pero o sea yo creo que estoy en una buena posición y claro gracias a lo que tu y ma which you guys provided me with la oportunidad y todo eso que puedo hacer esto pero estoy en una buena posición y si estoy successful a los 21 años en 3 años puedo estar o sea super bien déjame te platico una pequeña historia de mi carrera cuando yo llego aquí que tenía la misma edad que tú sin embargo yo tenía ya o sea una esposa y a tu hermano mayor un bebé recibo la primera oportunidad al mes que llego yo aquí me ayudó mi carrera que tenía un título el que me dieran una posición de trabajo fácil entro o sea no me refiero a una posición fácil sino que se me facilitó por tener esa podríamos decir preparación al momento que llego yo aquí empiezo a estudiar inglés que es parte obviamente de una preparación más empiezo yo a darme cuenta que pues si voy a batallarla y voy a tener que o sea fregarle mucho desde abajo se me empiezan a dar las cosas empiezo y entro en radio y a los seis meses me dan una oportunidad en ese momento radio era lo que el día de hoy son las redes sociales podríamos decirle una oportunidad para que un influencer una persona que tiene ese busca esa plataforma crezca me dieron radio los fines de semana ya estaba al aire y me dieron una posición de sports journalism periodista deportivo en un newspaper me quedo yo encargado de la sección de deportes una tengo la radio en ese momento no había ni siquiera cerquita redes sociales yo tenía 21 años yo creí que era el éxito y dije hombre aquí viene chingón de aquí para arriba inmediatamente se empezaron a unir las cosas para abajo porque pues obvio uno piensa que eso es y vas encaminado siempre al máximo pero en la vida se te van a atravesar circunstancias que tú no sabes qué es lo que vas a necesitar para poder salir adelante y la carrera yo creo que el conocimiento nunca está de más porque al mismo tiempo te estás empapando de nueva información que tú puedes compartir inclusive en tu mismo canal o sea tú eres una persona que salió dentro del 10% de niños más inteligentes de tu preparatoria recibiste como 15 ok si quieres le estoy exagerando pero el 15 es un madrazo yo estoy seguro que yo salí en el último y a mí o sea pues técnicamente me fue bien porque me gustó trabajar pero creo que la preparación que te está dando la carrera a la cual tú estás rechazando y que peor en un último año que ponle tú que sea un año y medio ponle tú un año y medio pasa un año y medio que te va a servir a ti repito de más de más socialización o sea más gente nueva más información nueva que siempre vas a poder aportar y al mismo tiempo estás terminando una carrera o sea se puede decir eso pero at the same time o sea se tiene que sacrificar sacrificar algo o sea en esta carrera se tiene que sacrificar algo pues estás sacrificando la carrera pues yo creo que yo ya salí de la escuela top 20, 15% o sea I got what I need o sea no necesito un degree yo en mi opinión el día de hoy no tienes todavía una casa el día de hoy no tienes un patrimonio que puedas decir que estás bien el día de hoy estás hoy bien en una buena posición y no podemos negarlo gracias a que tus papás te han apoyado ¿ok? o sea que la verdad es que por eso mismo tu decisión tan fácil de decir ah no no la necesito porque otra gente con miedos a saber que es el futuro de ellos y no haber tenido el apoyo hubieran dicho ni madre me quedo en la carrera gracias a Dios que si tengo el apoyo pero me hace sentir culpable de que el apoyo que yo te estoy dando es parte de la decisión que tú estás tomando no pues no 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 prométeme que lo vas a considerar ¿la escuela? pa pa that's behind me pa pa NFL week porque oh my god ok listo vamos a NFL week yeah y los comentarios déjenos por favor pueden seguir ADOT para que le dejen un comentario opiniones opiniones en o sea lo que obviamente la decisión que va a llegar a tomar pero bueno en fin ya llevamos por aquí 20 minutos ya lo que posiblemente pueda salir más interesante que en los propios scores pero bueno ahora si vamos con la NFL ok bueno aquí están ya que empecé a sudar como si estuviera jugando vamos a dejarlo pasar vamos a dejarlo pasar ya por acá suscríbete por supuesto en youtube en spotify y por supuesto deja tu comment compártelo para que podamos ver este pues cuál es la respuesta de la gente y lo que le gusta y lo que le interesaría ver por acá y también que otros temas podrían ser interesantes para platicar sin enojarnos ok vámonos papi con la semana pasada cómo nos fue en la semana tú saliste 9 and 7 9 and 7 wow la tiné a 9 juegos y a 7 no ok y yo 7 y 9 7 y 9 ok ok está bien digo está bien porque creo que también igual estas dos o sea estas yo le estoy dando 3 o 4 semanas a la inconsistencia pero realmente tú debes de estar de acuerdo que en el calendario de la NFL de 17 juegos si son 17 verdad creo que 16 no se agregó una más papi son 17 juegos si no me equivoco aquí son 16 no sé ok vamos a ver si bueno no son 17 juegos son 17 juegos porque son 18 semanas o sea dejamos uno porque no 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 me refiero 17 juegos de la temporada del calendario de todos los equipos ah si ok en el calendario que tienen que es un calendario muy corto que son 18 partidos de la temporada regular en el primer tercio en el primer third de la temporada muchos equipos ya están eliminados algunos se van a alcanzar a recuperar pero es muy raro o sea el récord de un ganado y tres perdidos estás casi casi predestinado a que vas a estar eliminado los Bengals empezaron el año pasado 0 y 3 ok y si calificaron y son la excepción confirma la regla o sea ellos fueron la excepción de algunos otros equipos que durante otras temporadas han logrado calificar el juego ahorita tú me puedes decir cuál juego te gustó no atinarle el juego que me gustó no atinarle fue el del pasado lunes en la noche el del lunes el de Cleveland contra los Steelers ah si ok porque Cleveland viene más adelante y en esta próxima semana contra los Titans y ayuda a que no agarren el momentum de estar en pues la verdad una sinergia de juegos ganados etc y me gusta que pues vengan así como que preocupados y que les ha ido mal no me gustó la verdad me dio mucho mucho pesar lo de Nick Chubb el running back ah Nick Chubb no su horrible no supe que tuvo un injury antes también hace 8 años que era o sea ending sí ending career posiblemente y regresó y la ha hecho muy bien y me dio mucho pasar porque eso es lo trágico de los running backs que injustamente no les pagan bien pero es que también hay que verlo no hay son 53 jugadores hay solamente 40 something plus que están en el en el roster del juego es imposible pagarles una cantidad así de considerable a tantos jugadores comparado contra el basquetbol o contra el béisbol que son 15 y después béisbol 26 o por ahí 20 tantos y es muy complicado pero esas son circunstancias del deporte súper triste que pueden llegar a pasar circunstancias cuando tienes ya todo tú según listo y que pueden pasar esas cosas no dije que tengo todo listo pero ahora te voy a grabar a ver ok ok pero si no como queda súper triste y hopefully regresa muchos dicen que a lo mejor se puede retirar y a lo mejor sí pero hopefully comes back pero pues digo afortunadamente tiene pues también otra cosa que son suficiente dinero para poder decir bueno ok hice mi carrera hice mi carrera dinero estoy bien sin embargo uno pa si no me equivoco uno no de dos a tres de cada cinco jugadores que se retiran de la NFL go broke se van a bancarota no sé cuánto dinero hizo pero Mike Tyson perdió más de $500 pero you have to know how to save o sea él no supo he had no financial nothing o sea desperdició todo su dinero en todo lo stupid stuff pero pues bueno en la NFL este tienes que cuidar tu dinero si cuidas tu dinero pues sí y Shannon Sharp habló de eso en uno de sus podcasts que tuvo un account o algo así que le dijo si o sea si ahora es tu dinero y haces esto esto te va a ir bien por los próximos 20 años o sea todo lo que acumuló en su NFL career digo y ahora hace más dinero yo creo está bien pero hay muchas cosas que de repente pueden llegarte a pasar y que te equivocas y boom y muchos jugadores ex jugadores de la NFL se fueron a la sí pues pues tienen que ser más inteligentes sí sí mejores decisiones sí better decisions bro sí ok este platícame de los juegos que tú no latinaste cuál te sorprendió cuál me sorprendió yo diría hay uno que me sorprendió a mí que no latiné mira vámonos ok eagles contra vikings los dos escogimos tú escogiste eagles yo escogí vikings pero I knew que a lo mejor iban a ganar los most likely iban a ganar los eagles ok después le fuimos tú le fuiste a bengals y a ravens y jugaron los ravens están jugando muy bien bengals o wins otra vez pero sin embargo esta temporada no sé por qué se me hace que se le van a complicar un poquito comparado al año pasado como los tines le complicó el año pasado sí este aquí están este juego a mí me sorprendió pa seahawks contra los lions que ganaron y ganaron en detroit si mal no me equivoco pero los lions no son un elite team no no lo son pero le ganaron la semana pasada a un elite team sin una pieza clave que era Travis Kelsey pero yo sí pensé que iban a ganar yo sí pensé que iban a ganar porque también si le ganaron un equipo fuerte la semana anterior que era a los rams que ya nos dimos cuenta que los rams tampoco están bien los lions le ganaron a los rams los lions pues ahora no te acuerdas oh my god ah sí 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 no los seahawks le ganaron a los rams y qué dije yo los lions ah sí no no corrijo corrijo sí los seahawks le ganaron a los y seahawks le ganan a los rams no creo que los rams no los rams le ganaron sí ya estoy haciendo bolas a la banda pero ok rams le gana a los seahawks seahawks le gana a los lions kansas pierde contra los lions la semana una semana antes de esta y por eso yo me quedé sorprendidísimo con este juego no no pero tú sabes que no puedes usar esa lógica en football entiendo entiendo pero en ocasiones de repente las primeras semanas si resulta así posteriormente se supone que debe tener un poquito más de lógica pero aquí en esta liga todo el mundo le puede ganar a cualquiera el siguiente vámonos que es el de los colts contra los texans yo escogí colts tú texans y pusiste jj stroud sí yo creo que tuvo buen juego pero no ganaron los colts sí el quarterback que también era rookie de los colts salió hombre concussion eso también está chido cuando en la primera temporada les ocurren tantas concussions a los rookies que dijiste está chido no eso no está chido no está chido no está nada chido el otro partido fue buccaneers contra los bears buccaneers ¿cómo le dices tú? buccaneers buccaneers ok eso whatever you got it right yo perdí sí los tights le ganaron a los chargers es que los acomodaron bien raro apenas iba yo con el de los chips contra los jaguars ah sí tú jugiste jaguars pero yo te mando un mensaje después y te dije hey bro si va a jugar Charles Kelsey no yo lo recuerdo debido a haber quedado 10 16 pero no yo creo que los chips van a ganar el Super Bowl más probablemente no fíjate que no yo no yo no creo no creo pero ahorita vamos ahorita vamos a llegar a eso los Packers contra los Falcons Falcons creo que esta temporada van a ser un equipo sorpresa sí sí y los Packers yo la verdad los veo fuertes perdieron el juego al final no lo tenían iban ganando pa fue un son fuertes pero they're a cool team o sea era un cool team era un equipo era un buen equipo la verdad no tienen una conferencia muy competitiva o sea o tienen una conferencia muy competitiva no tienen una conferencia muy dominante en esa conferencia creo que todos pueden ganar entre ellos después aquí tengo Raiders contra los Bills los dos lo pusimos no tú pusiste Bills sí tú pusiste Raiders pero sabes una cosa ahí fue un error yo no vi que iban a jugar en Buffalo y eso tiene mucho que ver en Buffalo con que iban a ganar los Bills sí no 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 pero bueno ahora sí el juego de los Chargers contra los Siders bro yep good dog estuvo súper chida TNH jugó con más passion y heart cuando tuvo el rushing touchdown eso me enseñó como oh sí puede verdad es más competitivo o sea es mejor que la la semana pasada donde no hizo nada no jugó con no heart y esta semana jugó con más heart sabes que es una de las cosas que tiene que él no te vayas a ofender él juega un poquito como tú como yo qué ya te dije no te vayas a ofender no pero I get it o sea si if your heart's in it no 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 él juega como tú a él le gusta distribuir la pelota sí él no le gusta ser 100% la estrella a él le gusta pasar la bola a diferentes wide receivers le gusta correr mucho la bola con Derrick Henry le gusta correr cuando se puede pero cuando es hora de que él tiene que tomar la decisión y no sus demás compañeros él no la toma bien ese es el problema con él o sea he doesn't make the right decision he doesn't make the right decision cuando tiene cuando le corresponde solamente a él él no toma la decisión correcta y ahí es de que bro ahí es donde los superstars se nota la diferencia que como siempre tienen esa presión de que ellos quieren siempre ser la jugada ellos saben en esos momentos el playmaker sí o sea cómo resolver esos problemas hay que aprender a ganar también hay que también saber ganar los Niners contra los Rams bro ese juego todo rojo el estadio dicen que los Rams gotta go back to St. Louis sí no es que los quieren más en St. Louis es como o sea cuando se fueron de aquí los Oilers que son los Titans y que todavía tienen varios fans aquí óyeme los Cardinals contra los Giants gigantes contra los Cardenales los dos pusimos Giants iba 20-0 28-0 algo así ¿verdad? y regresaron si no me equivoco 28-3 31-28 algo así muy mal porque iban como 60 puntos en contra contra 0 a favor y este juego no me gustó ganarlo Cowboys contra los Jets ah sí tú le fuiste a los Jets viste cómo Shannon Sharp le dio duro a este Zach Wilson al quarterback de los Jets no vi pero sí ¿qué dijo de él? que se veía aterrado que tenía miedo que no se veía un jugador que pudiera llegar a que estaba en el spot que era simple y sencillamente un jugador que estaba en el spot contra un super no 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 totalmente de acuerdo pero yo no había analizado a ese quarterback hasta esta temporada porque prometía mucho en el college era top pick era top pick sí claro por supuesto era top pick prometía mucho y posteriormente yo dije wow los Jets quitaron a otro quarterback promesa que era si no me equivoco Sam Darnold que lo mandaron a Panthers y luego no sé dónde terminó que también resultó en nada y pues bueno este ahí está pero el otro fue oye bro este también me arrepiento de haber escogido Commanders contra los Broncos ah sí los dos escogimos Broncos los Commanders sí se ven bien va la diferencia es el coaching acuérdate Sean Payton es buen coach aparte que a mí no me gusta Sean Payton no me gusta no el coaching de los Commanders tiene buen coach el offensive coordinator de los de los Chiefs se vino como assistant head coach exactamente él está haciendo toda la diferencia él está haciendo toda la diferencia porque escuché que él está yendo bien al quarterback de los Commanders no 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 ese equipo va a ser junto con Atlanta equipos sleepers sí van a llegar por lo menos van a terminar una temporada above average above average sí bueno que ya de hecho ya no pueden quedar average este el otro es Dolphins contra los Pats aquí tengo un comentario que dice que no tiene nada que ver con lo deportivo muy poquito pero primero analicemos lo del partido este partido fue el Sunday Night te acuerdas no sé pero Sunday Night en la noche el domingo el último partido presumían para que iba a ser estuvo muy bueno pero en este juego hubo un incidente se pelearon los Pats creo que sí vi eso un fan de los Pats se peleó contra un fan de los se murió se murió y era un fan de más de 30 años Tigger Holder le dieron un golpe en la cabeza o le dieron un golpe y cayó y pegó la cabeza en el concreto y hemos visto muchos de estos detalles en diferentes juegos en juegos de fútbol en juegos de béisbol en juegos en juegos de los Dodgers contra los Giants aquella persona que quedó totalmente con problemas secundarios y que ya no se pudo recuperar bien o sea toda esta bronca a veces de repente yo no entiendo como la gente se pelea no o sea siempre en serio no entiendo si es el alcohol definitivamente tiene o sea es como un como lo podemos decir como un detonante que ya las cosas se te hacen más fáciles y no piensas en las consecuencias que una de las cosas que o sea yo la vi yo dije wey se destruyó la vida en un partido imagínate la memoria de esos super fans Tigger Holders de más de 30 años ahora como van a ver ir a un juego esa es una y el que cometió o sea el pues también la causa porque fue entre los dos lo único es que este terminó así o sea como en que va a terminar legalmente se cagó su vida pero bueno super dummy unfortunate pero demasiado así que este espero que la banda controle sus pasiones el otro o los últimos dos juegos Saints I don't believe they're for real they're not for real they're not for real they're not for real I hate him ah creí que tú dijiste que they are for real no 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 yo estoy de acuerdo una semana antes este juego era contra un rookie quarterback vamos a ver contra quien va en week three and I'm gonna pick the other team ahorita lo vamos a ver y el último que ya lo hablamos Browns contra los Steelers TJ Watt jugó increíble tuvo un fumble touchdown está muy fuerte esa defensa ese equipo por más nuevo restructure siempre está durísimo sí Deshaun Watson pero los Steelers están fuertes pero la defensa no dije la defensa la defensa no 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 la defensa Deshaun Watson porque why isn't he good anymore Deshaun Watson Deshaun Watson yo creo que para el haberse salido del ritmo de los problemas que tuvo Deshaun Watson se me hace no se me hace una buena persona o sea se me hace una persona un atleta pero con todo lo que pasó y las controversias de él fueron muchas mujeres en su contra es muy difícil todo lo que pasó ver como que si como que si nada le ocurrió y como que si eso a él no le afecta por más valemadrista que sea esa persona le debió haber afectado además de que lo cortaron en el ritmo no por nada lo cortaron los Texans o lo prefirieron hacer trade y él dejó de jugar desde hace mucho tiempo es un super atleta yo creí era super bueno no yo creía que era por encima de Patrick Mahomes yo te decía que era por encima de Patrick Mahomes en los playoffs casi le ganaron 24-0 claro estuvo a punto de sacarlo estuvo a punto de sacarlo pero bueno en fin este eso fue el último partido de la semana pasada terminamos tu 7-9 yo 9-7 I'm gonna beat you this week vámonos de una vez Giants contra los Niners mañana jueves es el primer juego que se empieza así en San Francisco yo voy a decir 49ers pero I have a feeling que a lo mejor le hacen upset a los Giants pero yo voy a poner 49ers no va a jugar Shaquan el running back Shaquan Barkley Shaquan Barkley no va a jugar Shaquan Shaquan no se pronuncia así Shaquan Barkley ok no va a jugar no definitivamente Niners Niners shout out Tío Bo el siguiente juego es Falcons contra los Lions va a estar durísimo ese juego pa en Detroit eso hay que contarlo mucho pa y hay que ir viendo los lugares Detroit va a estar on fire tú quién escoges no yo le voy ahí oh my god los Falcons tienen un buen running back Shaquan Robinson yo le voy a los Falcons a mí me gusta mucho Archer Smith su coach porque él era el coach de los Titans y él marcó una diferencia muy fuerte en los Titans para mí gana Falcons Falcons yo digo los Lions ok dale yo digo los Lions pero los Falcons están viendo yo creo que uno de los más de los encuentros que hubiera sido más vistos y más decepcionantes al mismo tiempo ahora Chargers contra los Vikings los dos eran Potential los dos están O-Tupa los dos necesitan ganar uno de los de esos equipos van a empezar O-N-3 tú quién tú primero yo en ese juego Vikings Chargers wow yo siento que tiene muchísimo mejor equipo los Chargers su running back titular no jugó contra los Titans fue un factor para que los Titans pudieran el titular no papi que él es el que desbalancea todas las defensivas ¿cómo se llama? déjame te lo pongo no lo tengo se me olvidó Chargers Vikings yo digo tú dijiste Chargers ¿verdad? sí ok yo digo yo quiero decir los Vikings pero Austin Eckler Austin Eckler no está marcado ahorita que va a jugar pero está duro el equipo está duro el equipo yo digo los Vikings Vikings ok Justin Jefferson Kirk Cousins tienen que ganar vámonos con los Vikings yo me voy con los Vikings tú Vikings también ponle Vikings el siguiente es es que tengo que checar aquí el cronómetro ok Saints contra los Packers 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 yo también van a jugar aparte en Wisconsin en Green Bay sí yeah it's about time the Saints lose nada más nada más porque le ganaron a los Titans super dumb sí Texans contra los Jaguars Jaguars claro Broncos contra los Dolphins espera tú dijiste Saints o Packers tú dijiste Packers ¿verdad? yo de Packers sí Packers quiero que ganen los Packers aparte y los dos Jags los dos Jags sí ¿cuál es el próximo juego? Broncos contra los Dolphins Dolphins ya le fui a los Broncos too many times y perdieron ¿tú también Dolphins? yo también Dolphins uno de esos van a ser que estamos diciendo que es súper fácil Dolphins ah claro nos van a sorprender nos va a sorprender Titans contra los Browns Titans pero no yo de verdad creo que le van a ganar a los Browns ah no yo sí creo que le van a ganar a los Browns Bills contra los Commanders este va a ser un juegazo si pierden los Bills I'm going to be very disappointed yo pongo Bills Commanders I don't blame you porque yo más o menos sí le quiero a los Commanders los Bills ¿sabes cómo son los 76ers en la NBA? super inconsistent cada año van a los playoffs nunca ganan Joel Embi nunca o sea los playoffs no tienen mucho playoff success ¿no has visto el 30 for 30 de Ford Rivers? creo que se llamaba de de los Bills cuando fueron cuatro veces al Super Bowl back to back to back to back y perdieron y de hecho uno fue contra los Washington en aquel entonces Redskins este fue un juegazo también y ahorita los Bills todavía no han ganado nada en los playoffs fueron contra los Chiefs ese año pero además de eso o sea they don't succeed en los playoffs 76ers tampoco Joel Embi cada año ese juego por ejemplo y ese equipo o sea les pasaban cosas así como lo que estás diciendo Thurman Thomas has escuchado de él que de hecho es de Houston Thurman Thomas era su running back ese jugador ha sido el único en la historia papi que ha hecho en una temporada listen to me bro en una temporada ¿qué? mil yardas receiving mil yardas running bro ¿es el único? es el único jugador en la historia bueno Thurman Thomas ese juego escucha bien en el momento más importante no encontraba su casco no podía entrar al campo no no así así como lo escuchas así de dumb eran las cosas que les pasaban y ese si mal no me equivoco corríganme cualquier imprecisión fue la última vez que fueron a un Super Bowl porque el primero fue contra los Giants que perdieron Scott Norwood que falló el field goal después fueron back to back contra los Cowboys que les dieron feo madrazos y después fue contra los Washington Dreadskins que ahí sí se los madrean pero había oportunidad de de ganar bueno vámonos Colts contra los Ravens yo digo los Ravens ok los Colts con el concussion de Richardson posiblemente vaya a jugar el quarterback back up que es el quarterback no es malo no 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 es malo que es el que venía de los Jaguars que es de la Universidad de Washington Gardner Minshew ajá él es muy bueno creo que 19-23 no es muy bueno es muy rápido sin embargo sí creo que van a jugar en Baltimore van a jugar en Baltimore van a jugar en Baltimore que ese sería un clásico porque los Colts recuerdan eran de Baltimore sí de acuerdo no sabías Johnny Unitas ganó su Super Bowl siendo un quarterback de los Colts y los Colts de repente les dijeron que se iban y se fueron para Indianapolis pero ellos eran de Baltimore ok no yo le pongo los Ravens Lamar Jackson ahorita está jugando muy bien creo que puede continuar igual Pats contra los Jets yo digo Pats Pats también tú también sí unfortunately yes Panthers contra los Seahawks Seahawks yo Seahawks tú Seahawks van a jugar en Seattle sí va a ser muy difícil quiero poner los Pats pero va a ser muy difícil si yo pongo los Seahawks Bears contra los Chiefs Chiefs fácil sí yo también le voy a los Chiefs porque por fin le vas a los Chiefs sí es que no me la pusiste bien fácil y no y lo peor imagínate que llega a pasar una tragedia y que ganen que digo la verdad es que no está cuando vi a Justin Fields ahora ya vi o sea vi una jugada contra los Texans o sea yo I could have made that throw for a throw I could have made it no no y es que ya cuando empiezas en ese momento que no puedes salir de un problema tras otro problema y que ya se empiezan a encadenar tus problemas eso ya no está chido y ya tenemos que acelerar para terminar papi porque tengo clase de yoga este Cowboys contra los Cardinals yo pongo Cowboys ok tú quién Cowboys también está demasiado fuerte esa defensa está on fire está demasiado on fire Cowboys y me duele decirlo Raiders contra los Steelers uh Raiders Steelers yo tú quién Steelers tú Steelers yo digo Raiders ok pero no los estás viendo los estás adivinando bro sí yo estoy adivinando porque yo no sé mucho de cada pero de los Raiders no te late como que es un equipo que pueda llegar a ser ahorita competitivo los Raiders no pero tampoco los Steelers es que los Steelers los vi jugar el viernes el lunes por eso te di tienen corazón tienen a TJ Watt tiene una defensa muy fuerte que anota puntos esa es la diferencia sí tuvieron dos touchdowns dos touchdowns por eso ganaron sí no ok Eagles contra los Buccaneers Eagles ok no me gustan los Buccaneers por uh uh ¿cómo se llama? Baker Mayfield Baker Mayfield pero sí yo digo que sí juega con Hart y todo eso es que es muy duro ese quarterback ese comic que tú lo sabes sí 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 yo le voy a tener a los Eagles Eagles está muy fuerte todavía sí y para cerrar son los Rams contra los Bengals yo digo Bengals tienen que ganar I have to tienen que sí I have to put on the Bengals Bengals yo también tuvimos muchas of the same responses a ver quién gana dale papi pues bueno que gane el mejor say it bro oh yeah let the best man win may the best man win ah fuga masiva fuga masiva ahora ya nos vemos ahí deja tu comentario y suscríbete en Betonajeronair YouTube y también X45 ah claro no y a todos los 8 Daughters thank you guys thank you thank you thank you y sigan por supuesto a mi Sandito en 8 Dot porque ya ahorita si me preocupa ya ahorita si por favor pero bueno chido fuga y